¡Bienvenido con ustedes, Jorge Reyes! Para que sepan que en qué tarde no, que jamás tuviste que dudar de mí Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre, con la misma sangre que tu corazón Si la muerte me la dieras tú, con el precio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisioneros más felices que yo Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre, con la misma sangre que tu corazón Si la muerte me la dieras tú, con el precio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisioneros más felices que yo ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Queremos las parejas en la pista que está buena! ¡Ojitos azules que me han embrujado al verlo tan lindo, que yo me he enamorado! Cruzaré por los aires, por montes y barrios, hay corazoncitos, nomás no me falles Te quedo llorando, tú te vas muy lejos, porque yo soy pobre, no somos parejos ¡Epa! Te muero un suspiro que llegue a mi mente, para que te acuerdes de mi eternamente ¡Ojitos azules como aljandrina quisiera volar! ¡Epa! Te muero un suspiro que llegue a mi mente, para que te acuerdes de mi eternamente Ahí va, cabecita bailando con machete ¡Ahh! Yo te quiero, yo te quiero Mi muñequita consentida Tú quieres todo lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida A ver bien que soy casada, nunca te dije una mentira Tú quieres todo lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que quería Tú me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que quería Tú me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida Soy bandolero y me gusta observar, nunca he vivido en solo querer A mis amigos les doy un consejo, que siga mi ejemplo, que sean felices Soy bandolero y me gusta observar, nunca he vivido en solo querer A mis amigos les doy un consejo, que sigan mi ejemplo y que sean felices Muchas mujeres hermosas yo he visto, muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo, solo te dejo un recuerdo de mí Muchas mujeres hermosas yo he visto Muchas promesas yo he visto, muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo, solo te dejo un recuerdo Ahí lo mamá, muchachante, que siga la fiesta ahí en la pista, maravillosa, ahí va ¡Epa, chamame, caramba! ¡Ruido, corazones! ¡Opa! ¡Aprenderse! ¡Esa! ¡Como clava la suena el gauchito ahí! ¡Ahí va, querida! ¡Epa! ¡Ahí me gusta, ahí me gusta! ¡Ahí me gusta, ahí me gusta! ¡Cuérdame, mamá! ¡Ahí me va gustando, caramba! ¡Vamos, chete, querida mamá! ¡Eso! Vamos arriba. No importa si en la derecha, si se baila el chamabé, dale una vuelta ligera, que flamea su mamacha, que flamea la pollera, la pollera de la dama. Música No importa si en la derecha, si se baila el chamabé, dale una vuelta ligera, que flamea su mamacha, que flamea la pollera, la pollera de la dama. Vamos apuntando. Música Vamos Pablo, ahí va queriendo, bailando. Música Arriba Música Música Pobre mi caballo, yo como llorado cuando él murió. Música Seguimos enganchando. Música 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 Música